¿Vos estás bien informado acerca de la ley de cementerios? Esto lo vamos a presentar así. A esta mujer se le muere el marido, ella lo adoraba y lo entierran en el jardín para, por supuesto, estar cerca de él. A lo sumo, va a haber violado la ley 2629. Esto se paga 600 pesos de multa. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que pasa? Nada, no pasa nada. ¿Pero por qué estás así? ¿Es Camila? ¿Cómo se hace para ser feliz y no lastimar a nadie? ¿Cómo mierda se hace? Tenés que tener paciencia. Templanza, temencia. Paciencia tienes que tener. Sí, el hermano fue casarme con él. Ahora resulta que tengo que estar 20 años junto a esa mujer para no cagarle la vida. Me dice que si me voy, se muere sin mí. Es que si estoy ahí, le hago daño. Que si no estoy ahí, la destrozo. Qué mierda. No es lo que dice, Pedro. Es lo que se dice. Pero vos ya has vivido un poco. ¿O no? Sí. ¿Y sabes qué más cosa es lo que se dice y lo que pasa? ¿Vos sabés lo que sentís? ¿Vos sabés cuál es la verdad? La verdad. ¿Sabés cuál es la verdad, chiquitín? Sí. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que yo quiero a esa mujer. Por lo tanto, no la quiero ver sufrir. Pero cuando no estoy con vos, pienso todo el tiempo... Yo estoy acá. Estoy acá. Ve, no me muevo. Tú siempre estoy acá. ¿Siempre? Siempre. Hoy y mañana y pasado. Y en una semana y en un mes y en un año y en dos y en tres. Yo estoy. Pedro. Esto va a pasar, mi amor. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Aunque no lo creas. Esto. También va a pasar. Esto va a pasar. Tú va a pasar. Parece. Te va a pasar. Tienes. Te va a pasar, mi amor. ¡Puedo estar ahí abajo! Sí, tres, yo estoy acá. Paso más en mi amor.